...y aportar este espacio para el análisis del escenario actual. Todos percibimos la presencia de un gran cambio político actual, que las camisas nacionales, liberales y globalistas son reemplazados en todas partes por el populismo derechista. Los conceptos dominantes de las últimas décadas, neoliberalismo, globalización, culturalidad, son cada vez más reemplazados por populismo, deslobalización, multiculturalidad. El tejido de Clinton, Blair, Bush, Obama, Merkel, que se sustituido por la etapa de Trump, con Brexit, con Renato. Entonces, la gran realidad que me gustaría conversar es que si este cambio evidente en el plano político está expresando un cambio económico interagente de la economía libre, o por el contrario, seguimos en el mismo modelo de las últimas décadas con otra forma política. Este es el gran interrogante, esta es la gran pregunta, y el científico que yo no la voy a poder responder. O que nada es el problema de esto. Pero todo el mundo está intentando responder esto. O por lo menos es importante siempre formular cuál es la pregunta, y empezar a tratar de ver cómo se avanza en dilucidar el enigma. Yo creo que un buen ángulo para intentar es escribir cuáles son los principales diagnósticos en la discusión, y ahí cuál sería nuestra hipótesis. Vamos a decir, vamos a seleccionar cinco temas, y en esta exposición voy a hacer un anticipo, como dijo Martín, del seminario del segundo semestre del año que viene, donde vamos a desarrollar tratadamente estos problemas. El punto, el pasamiento de esta charla y del seminario va a ser un grupo importante de pensadores marxistas, que ha renovado este pensamiento en los últimos años. Yo voy a omitir los nombres en esta exposición, después les voy a destacar el listado, los textos. Algunas quizás preguntan por qué voy a encarar este estudio, porque tenemos problemas tan relevantes a la Argentina y a la América Latina. ¿Por qué, por ejemplo, no continuar el trabajo de la teoría de la dependencia, que fue lo último en que vamos a presentar el libro, ahora el 22 de abril, por eso? Bueno, a mí me parece que después de este trabajo, para avanzar hay que explorar un poco la economía mundial y ver las condiciones. El mundo latinoamericano muy rico, pero a veces no nos vamos a dar cuenta cuán limitado es para entender los propios problemas que estamos haciendo en la vida. Entonces, vamos a intentar ir un poquito fuera de nuestra región a los problemas más globales. Primer problema, primer tema. El primer problema es el neoliberalismo y la globalización. El neoliberalismo es algo muy importante. Cositiva del capital del trabajo, recuperación plena del poder de las clases dominantes, expansión internacional del capitalismo. Hay muchas interpretaciones del neoliberalismo como reacción al modelo que decían, ¿no? Es muy habitual contraponer el capitalismo industrial de posguerra con el modelo financiarizado posterior. Yo creo que es mejor pensar al neoliberalismo como una respuesta al desafío popular de los años 70. Me parece que no surgió tanto para desregular la intervención estatal, para privatizar, sino para remover conquistas obreras, para la educa del comunismo. Y me parece que es más provechoso estudiar cómo el neoliberalismo amplifica las contradicciones del capitalismo que contraponer sus defectos con mirada idealizada del modelo keynesiano previo. El neoliberalismo claramente es una etapa del capitalismo y yo creo que está muy determinada por el desenlace de la lucha social. Para ver el origen del neoliberalismo y la lógica del neoliberalismo, me parece más importante ver el contexto político que recibe de los trabajadores, la explosión de la URSS, el giro procapitalista de Asia, las guerras inferiales en el mundo árabe. Entonces, me parece que esta línea para hacer el neoliberalismo es más rica que la conocida contraposición financiación versus industrialización. ¿Sí? Estrechan mucho los problemas. Y es importante qué variable uno jerarquiza cuando define al neoliberalismo, porque de esa variable se deduce si hay ruptura o no hay ruptura a obras. Según como no ubico, si yo pienso al neoliberalismo en torno a la hegemonía financiera, libre comercio, la ideología del mercado, voy a estar tentado de ver en el gran esfuerzo. Si yo pienso al neoliberalismo como una ofensiva del capital, como eliminación de derechos populares, voy a estar tentado de ver con unidad. Entonces, no es indistinto qué enfatizo para ver cómo sigue la película. Bueno, la globalización es mucho más problemática de la realidad, es más comprobatoria. Algunos piensan que en un tronco grandes novedades, hechaos de mundializaciones de este tipo de destacados, se discute siempre tres dimensiones. La dirección comercial, ahí la globalización medida por porcentaje de exportaciones en el PBI mundial y por inversiones gestas en el extranjero, es muy significativo lo que ocurrió el pico del 2017, es sustancialmente mayor a 1913. Y sobre todo los desequilibrios comerciales que generó la globalización comercial, no tienen claros precedentes con el pasado, ahora hay un debate sobre que estamos en la pico del proteccionismo, pero la gran pregunta es si estamos asistiendo a un viaje permanente o algo episodico. Y si este giro revierte o no revierte, lo ha ocurrido en la comunicación. En el plano comercial no se sabe mucho, pero en el plano financiero las cosas son mucho más claras. La globalización financiera, entendida como la internacionalización de los bancos y el autofinanciamiento de las empresas transnacionales, no se produjeron ningún cambio. En este plano no hay relación ni sensualista, cambia. Y el tercer plano que es el más importante de la globalización productiva, las cadenas de valor que subdividen el proceso de producción en distintos países, las empresas transnacionales que disputan la localización de inversiones, ahí tampoco hay reversión. El desplazamiento de la industria a la región asiática es un proceso muy estructural y discutido. Algunos piensan que la globalización productiva es un fenómeno de largo plazo, no es reversible. Otros lo ven como un fenómeno cíclico, periodos históricos de globalización y periodos históricos de nacionalización de la actividad productiva. Es problema que incluso los que lo ven como un problema cíclico hablan de una nueva tasa de ganancia mundial que indicaría que es más estructural de lo que parece. Algunos minimizan la importancia de la globalización productiva, dicen que el corazón de ese proceso financiero, que hay un corazón financiero que prevalece por una estructura productiva, pero también se podría ir a estar pensando al revés, que los bancos están gestionando reducimientos mayores de un sector productivo internacionalizado. Por lo tanto, acá la discusión es si las empresas transnacionales, las cadenas de valor, la nueva división global del trabajo, es reversible o no es reversible. Un hipótesis estética con la idea de la reversibilidad, pero es un hipótesis. Otro gran tema conectado con esto es la revolución tecnológica. Muchos analistas estiman que el fundamento de la transformación productiva que hemos vivido en las últimas cuatro décadas es un cambio tecnológico revolucionario, como en el pasado del vapor, el vapor carbón, la electricidad. El cambio actual, el procesamiento de la información, su elaboración a través del conocimiento, el manejo de los datos. Algunos incluso ya subdividen la revolución tecnológica, estaríamos por ejemplo en la tercera fase de la informatización, con el uso de Internet. Yo creo que basta notar que la capitalización bursátil de Microsoft, Google, Facebook, ha superado a General Motors, Exxon o Ford para mensurar, para tener un dato de la magnitud del cambio. No cada uno que se ha creado una gran esfera de negocios en este sector. Y de forma, hay muchos sectores que invalidan el proceso y dicen que la revolución informática actual no resiste el efecto que tenía sobre la revolución, las revoluciones tecnológicas anteriores. Internet no sería tan muy presente como la electricidad, los automóviles, los datos de México, del pasado. Y el debate está centrado en un punto, el debate concreto. El efecto de la revolución digital sobre la productividad. Ahí se dirime, ahí se dirime la red biblioteca. Hay una biblioteca que dice que la productividad está subiendo al compás de la revolución digital, pero otros consideran que desde 1980 la productividad está estancada, especialmente en Estados Unidos, y hay un debate técnico muy complejo sobre si las decisiones de la productividad capturan o no capturan el avance informático. Es una discusión muy compleja que no salga por sí misma la controlabilidad. Es un debate que se puede tardar en ese taberinto sin llegar a ninguna conclusión. El problema es que todos coinciden, que el liderato de la transformación digital la tiene Estados Unidos. y no explican cómo se compatibiliza que Estados Unidos tiene estancada la productividad con que Estados Unidos libera la transformación digital. Ahí hay algo que, o una cosa o la otra, las dos no pueden ser. Además, con un seren los gráficos de este debate, se ve que incluso los críticos reconocen que la productividad hasta el 86 tuvo carácter que después hay un fuerte acento hasta el 2007, y se discute qué pasó del 2007 hasta ahora. Otro problema de los gráficos es China. Todo lleva de la productividad está muy centrado en Estados Unidos, un poquito en Alemania, un poquito en Europa, un poco en Japón, pero de China se habla poco. Y el problema es que China encarna la transformación de la geografía económica industrial. Entonces, ¿qué pasa con la productividad en China? Su es un dato menor para ver qué pasa con la productividad global. Somos todos están mirando solamente qué pasa en Estados Unidos. A mí, simplemente, es muy categórico y objetivo, me parece que no podríamos estar viviendo una mutación tan drástica con la productividad inalterada. La inundación de manufasturas chinas, baratas en todos los mercados del mundo, sería impiable, sin mejoras en la productividad de la fabricación, del transporte, o de la comercialización de los bienes. Además, hay contradicciones de los autores que facilitan la dependencia de la productividad de la tasa de ganancia, porque también reconocen que la tasa de ganancia mejoró en varios momentos. Por lo tanto, aquel tema, yo creo que este problema está oscurecido por un problema de actitud. Como la ideología neoliberal enaltece tanto la revolución diplomática y la retrata tanto como el debut de un porvenir de bienestar y hace tal apología de la revolución digital, genera una reacción, genera análisis reactivo, que dice, no, esto no es de mí, en una polémica que obviamente yo comparto, hay que tener mucho cuidado, porque en esta polémica se termina desconociendo el fenómeno y se termina anulando el contenido de lo que está ocurriendo. Entonces, hay que tener cuidado en la forma que se imponen los problemas. Otro debate muy diferente, muy diferente, es con los teóricos del capitalismo cognitivo. Es con los que opinan que sí hay una revolución informática y que es tan importante que están modificando el tipo de trabajo, generando un tipo de trabajo inmaterial, como un trabajo dominante, y además un poco cotizcable por ser inmaterial. Y entonces, acá hay una idea de teóricos autonomistas sobre esto. Aquí está el otro problema. Aquí está el otro problema porque olvidan que el nuevo trabajo mental involucra gastos de energía humana, transforma valores de uso, se cuantifican productos, se sostienen infraestructuras materiales y sobre todo está sometido a la misma conjunción por generar ganancias, competitividad que cualquier actividad. Yo creo que el trabajo informático más intelectualizado está cambiando el capitalismo, pero no cambia la lógica del capitalismo. No es que era la dinámica básica de fabricar y meter mercancías. me parece que aquí está el otro problema. Aquí me parece que son miradas muy, muy incluidas por estas ideas de la sociedad post-industrial de puro conocimiento o las tesis de la sociedad red, que olvidan siempre que la red es manejada por una empresa, está prohibida al principio de competencia y que emerge de ganancias surgidas de la explotación. Bueno, todo eso existe, no es que no existe, pero existe una lógica que económicamente no ha cambiado en lo que es ABC del capitalismo. Hay otro problema que es más sencillo. Es más sencillo porque la reestructuración del trabajo, que será una gran cuestión en debate, es más sencillo porque acá esto es nítido. La descripción nos genera divertida agencia. El neoliberalismo es el atropello de capital por el trabajo y por ello están las descripciones del interior de las condiciones laborales, de la desigualdad, de la precarización laboral, de la inseguridad de la existencia. Todos coinciden en resaltar que neoliberalismo es explotación, mayor explotación en el universo laboral. Especialmente en escala internacional porque las empresas arbitran globalmente las remuneraciones para pagar el salario más bajo en actividades comparables y lo hacen con el chantaje de la deslocalización, de la subcontratación, de hoy la empresa se desplaza al país que tiene la mano de obra más alta. Ahora, algo que no se ha conceptualizado de los clientes es que esto es posible porque existe una gran reserva internacional de fuerzas de trabajo y como esa reserva existe se ha consumado un enorme incremento de la proletalización inacta que de paso desmiente la idea de la desaparición de la clase obrera. Pero esto es posible porque el capitalismo encontró un recurso inexplorado y explotado de millones de trabajadores que estaban ahí latentes para su cohesión con la globalización. Aquí hay levantes que muchos dicen que este proceso genera una dramática destrucción de puestos de trabajo que a diferencia del pasado anula muchos más empleos que los creados por las nuevas tecnologías. Y aquí sí, de nuevo hay una gran discusión, de nuevo hay dos bibliotecas. Una biblioteca que dice que la destrucción es muy superior, otra que dice que la destrucción no es tan superior porque los robots no reemplazan directamente a los trabajadores, también generan indirectamente empleos, no podrían destruir por completo el empleo porque desaparecería la fuente de valor, pero son objeciones muy genéricas. Hay muchos indicios que la creación de empleos en Asia no contrapeza la destrucción de empleos en Occidente y acá también cuidado con razonar por reacción frente a la resignación o la idealización del precariado frente a esta idea que vamos a una renta universal inexplorable en veneno del salario, que la reestructuración de trabajos es importante, es lo mismo que lo anterior, frente a estas ideas no liberales se dice no, no existe discusión del mundo del trabajo. Ojo de nuevo con la política, hay que ver lo que está ocurriendo y hay que ver si este tipo de transformación tecnológica nos está produciendo a diferencia de las transformaciones anteriores un desempleo estructural y masivo de largo plazo a escala global. Lo que en cambio no suscita ningún debate porque es evidente es la segmentación del trabajo. Esto es, esto salga a la lista. El trabajo está cada vez más afectado por divisiones sociales, técnicas, sociales, religiosas, de género, capturas de trabajo intelectualizado y trabajo degradado. Aquí el debate es que algunos piensan que esto conduce al grueso de la gracia ornera a un estatus de super explotación, esta transformación. Otros piensan que no, que se mantiene la vieja visión dependentista de super explotación en la terapia y explotación en el centro. yo creo que se está creando una nueva subdivisión del trabajo formal, informal y desocupado en una remodelación general del valor internacional alto, medio y bajo de la fuerza del trabajo en sintonía con la nueva división del trabajo. Esto es lo que estuvimos discutiendo en el seminario anterior y en el libro que sale ahora sobre la teoría marxista de la deferencia. Lo que vamos a hacer en el seminario es volver sobre eso pero no como se ve en América Latina, como se ve en el centro. ¿Cuál es esta problemática en Europa, en Japón o en Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene la problemática de la super explotación? No en la vertiente latinoamericana tradicional sino en la interpretación de este fenómeno en la economía central. Lo único hay un problema que sí, otro problema que sí vamos a estudiar un poquito en el seminario que es un problema de la periferia que es el efecto de la transformación actual sobre la reorganización general de la periferia. Es evidente que la periferia está afectada por el desplazamiento de la industria san loriente y que eso ha creado un modelo ahora tripartito, ya no tripartito, un modelo tripartito donde tenemos producción material en águia, elaboración y consumo residente y materias primas en la periferia pura. Después los nombres los adaptamos. Pero la idea es que está tres cosas. Un poco después como cuál es la demonización de los periferos. Tres situaciones distintas. Y en esta situación distinta a la que podríamos llamar la periferia pura o la periferia exportadora o la periferia prima es la que está sufriendo un drenaje de recursos más sobre eso. Esto también lo estudiamos en el análisis de la teoría de la dependencia y lo que yo quiero tratar de avanzar en esto que viene es en dos conceptos. La conceptualización de qué es ese drenaje. Es el drenaje que surge la periferia cuando se especializa en materias primas cada vez más. Bueno, este drenaje puede ser conceptualizado por el concepto de desposición. En este caso uno tiene que aceptar que existe una relación simbiótica entre actividades legales y extralegales en el proceso de la población. Esto ya vamos a ver por qué es tan controvertido. Y el concepto de resta imperialista son dos nociones relativamente nuevas pero que nos conducen de nuevo a evaluar un problema de la periferia pero no qué le pasa a la periferia. Qué pasa con esto en el centro. Qué pasa con esto en la economía global. Dicho todo esto, el gran problema de que teo liberalismo y la globalidad lleva. Si tomamos toda la película un periodo prolongado de cuatro décadas ¿y cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo se existe paquetes de cuatro décadas de neoliberalismo y globalizadores? ¿Y es problemático por qué? Porque claramente las últimas cuatro décadas no son el periodo de prosperidad de gobierno seguro, pero tampoco es la depresión de entreguerra. Y ahí empieza el problema. Y incluye un contraste de las altas tasas de crecimiento de los años 50 con la baja expansión de las últimas décadas pero también con una bifurcación y eso lo concluyamos. Una bifurcación entre el estancamiento de las economías desarrolladas y el gran crecimiento de las economías activas. Entonces, ¿por qué tiene psicosexualizarlo? Porque tenemos una combinación de situaciones que no cierran ni con la idea de una prosperidad generalizada ni con la idea de un estancamiento total. Porque tenemos que por un lado el PDI crece poco pero China crece mucho y China no alcanza para actuar como la automotora de todo el PDI global. Entonces, esto, esto crece poco, esto crece mucho, esto no empuja esto, ¿qué es eso? ¿El descanamiento no es? ¿La prosperidad no es? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es lo que es lo que es? Hasta ahora es muy difícil encontrarse con el concepto para analizar esto. Quizás la respuesta teórica podría venir por el lado de la teoría de las ondas largas. Los ciclos contratiegos, los largos periodos de ascenso o de equilibrio de la acumulación podría venir por ahí. Pero hasta ahora no se avanza mucho por ese lado. ¿Por qué? Porque algunos economistas sostienen que estamos en una onda con gran ries descendente, decimos que se recuperó el beneficio pero no la acumulación y cuando dicen esto conviven a China. Otros dicen que estamos en una onda decreciente porque la tasa de ganancia no se recuperó y estamos como en la gran depresión, pero la tasa de ganancia se recuperó y tampoco eso coincide con la estación de China y además cuando dicen que todo depende de la tasa de ganancia dicen que si la tasa de ganancia se recupera todo cambia y eso es un análisis un poquito esquemático un análisis puramente ideógeno ideológico y el campo puesto dice que no estamos en un contratiegos ascendente ¿por qué? porque hay prevención ideológica y crecimiento de China pero hay prevención de la roja de China que lo invoca el resto entonces no podemos necesitar la onda ascendente bueno esta respuesta se puede ir por el lado de una novela histórica de una onda larga fractural un fenómeno noveloso que incluye el ascenso de Asia y el descenso de Occidente una mundialización productiva global con dos epicentros combinados pero habría que realizar mucho el resto de onda larga no puede tener esa periodicalidad esquemática con la que se la convivió de nuevo los fenómenos políticos que determinaron su inicio caída de la violencia de China son decisivos los fenómenos es un tema de un problema hay autores que utilizan el concepto de onda larga y no llegan a una síntesis hay otros que usan otro concepto crecimiento exponencial y manejable del capitalismo que es una idea interesante pero que habla de dinámica pero no da instrumentos para la periodización entonces una periodización que no satisface con otra que no nos da instrumentos de finalización bueno haremos un curso y en el curso se tiran la luz en algún momento se prenderá la lamparita y lograremos este mejor de este tema bueno esto es el final por ello después hay un resumen sobre este primer tema el primer tema es el neoliberalismo globalización reestructuración del trabajo revolución tecnológica cambios en la periferia ondas largas no ondas largas el primer tema es qué está por aquí el segundo gran tema es qué tipo de crisis tenemos otro 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 aquí la cuestión es la crisis no de por qué no funciona no por qué no funciona y bajo el neoliberalismo hemos tenido una gran periodicidad intensidad de crisis que son específicas de este modelo no son continuidades de los años 70 en general se originan de gente y convulsionan a la periferia se generó las casas en el 79 y vino la década tardía la América Latina en el Google en la .com y después en México desde el Asia y en la Argentina pero tuvimos una crisis global en el 2008 que sí se hacido en el centro Estados Unidos Europa Japón y fue contenida como un gran socorro de los bancos financiada con emisión pero que tuvo un poco impacto en la periferia de nuevo las otras cambiaron y a 10 años del 2008 ¿en qué punto estamos? ¿la economía se recuperó o bien en crisis? bueno ahí viene la dos bibliotecas de nuevo ahí nos interpretan que no se recuperó y que ahora estamos en un simple rebote en general asumen mucho la idea de los cargencianos del estancamiento secular y estamos de nuevo en la Gran Depresión por ejemplo ahora estaríamos en algo parecido al año 1937 cuando después de la Gran Depresión parecía que todo remontó y ya fue pero cada vez me pone más su voz en la depresión porque 2008 a 2018 yo digo 10 años y en estos 10 años la intervención coordinada de los bancos centrales a través del rescate monetario del famoso cuantitatis que fue muy diferente a la legislación de los años 30 ha sido una expansión monetaria no fiscal muy peculiar del neoliberalismo y la decisión de poner punto final al programa de auxilio monetario es muy representativa del cambio de colectura además no olvidar que en 1930 a 1933 quebró el taxe de los bancos y ahora solo quebró Lehman Brothers por lo tanto tomando en cuenta estas diferencias hay muchos valores o pocos pero relevantes que estiman que la crisis del 2008 fue intensa pero fue cualitativamente semejante a toda la crisis del neoliberalismo bajo crecimiento inestabilidad de valorización de capitales y se resolvió en términos parciales rebote da su resolución parcial dos funciones de donde estamos el problema teórico y ahora lo hablamos otra vez el problema es cómo interpretamos la crisis no cómo la describimos no en qué convencida estamos cómo se interpreta y aquí vamos a volver a estudiar las cuatro grandes miradas de los marxistas que lo interesante es que se ha renovado muchísimo yo tenía otra idea pero la lectura me ha cambiado por completo el juicio previo que tenía desde el 2008 hay una renovación muy importante de la opción marxista sobre estas las cuatro opciones marxistas tradicionales de interpretación de la crisis la primera la crisis por financialización la especulación de tragos la regulación titularizaciones todo lo que ya sabemos del gran casino mundial pero acá lo que hay que estudiar un poquito más atentamente es el problema de las familias sometidas a la gestión financiera de sus propios ingresos esta es una gran novedad en los países de la ciudad de la ciudad el gran deudadito de las hipotecas como reje de la estatua yo sé que está adelante de la ley y es la primera vez que la familia por el deudadito de las hipotecas se trata de la gente igual eso no ha pasado nunca a su vez que se ve un juanco entonces de nuevo tomando todos los novedosos de la financiarización hay muchas ideas que renuevan el concepto de capital justicio la idea de la acción para el capital de los reculadores las teorías del capital rentista bueno renuevo mucho sobre esto el problema con todo eso sigue siendo el trismo de ejemplo es muy difícil interpretar gentes financieras sin encontrar cuál es su lógica productiva sino uno se pierde en la magia en la magia de los geniches de la final ¿qué pasa? eso ocurre porque ocurre algo en la producción y el problema es que todas las teorías puramente financieras se desgastan de una consciencia productiva algunos por ejemplo contraponen crisis financieras del neoliberalismo con crisis de restabilidad del modelo no liberal o sea postulan que hay una hegemonía de la finanza bajo el neoliberalismo no solo la finanza reestructurando el modelo sino la finanza como centro de poder el poder en manos de los accionistas los banqueros pero yo podría hacerla de la mirada opuesta uno podría decir que hay validación de una firma por debida de la dominación real de la empresa y esto también ha mirado en el horario cuando Google o Amazon cotizan como cotizan en el web es porque están haciendo la operación financiera o porque tienen una ganancia real resultante de un nuevo universo de los negocios entonces el problema siempre de la financiarización pura es que no se sabe qué hay abajo y no se sabe si hay financiarización qué relación tiene con la rentabilidad o la ganancia de la regulación pero también ojo porque la reacción a esta mirada también produce una estética un poco simplificada de pura funcionalidad de la finanza con procesos productivos subyacentes hay muchas teorías por ejemplo del ciclo financiero amoldado al ciclo de la reducción tecnológica al ciclo accionario equivalente al ciclo de renovación del capital fijo y ahí la ganancia pasa a tener una simple apéndice funcional de lo que ocurre en la producción como si no tuvieran un equilibrio propio yo creo que hay que combinar las dos trabajos con la novedad de la finanza del equilibrio de la finanza con sus raíces productivas y me parece que se han acertado en algunos trabajos que hay sobre la autonomía y el descontrol de la finanza en el desencadenamiento de la crisis pero no en la explicación general de la crisis el capitalismo actual no está sometido a una lógica financiera pero el descontrol de la economía de la crisis desencadenan crisis financiera que es física esta es una de las combinaciones más interesantes que están surgiendo en la actualidad del debate de la crisis en este caso la otra tesis es más conocida la famosa tesis del subconsumo la crisis por obstrucción del poder de compra bajo neoliberalismo fractura social caída de los salarios retracción del poder artístico y por lo tanto crisis de tu tema bueno hay variantes débiles el ahogo el endeudamiento de la familia problemas en la circulación pero acá el problema se complica porque en un país central lo que hay es segmentación del problema no es segmentación del problema en Francia los problemas son muy distintos a Brasil Estados Unidos son muy distintos de la Argentina y cuando yo estoy retratando una segmentación del poder de compra quiere decir que hay uno que está comprando mucho y otro que está comprando menos por lo tanto yo digo que hay un problema del consumo general en términos que decíamos la demanda agregada general estoy generalizando un problema que no es fácil de desorganizar la crisis en Estados Unidos está más conectada con el sobreconsumo que con el subconsumo y en Europa e incluso si yo llevo esta teoría al extremo por ejemplo la teoría del estancamiento secular por caída de la demanda ¿cómo coloco ahí el crecimiento de China? por el crecimiento de China no es crecimiento solo de exportaciones que son 200% 400 millones de personas incluimos a la India y a todo lo demás que han inventado el consumo y su disculpo es el subconsumo con esa nueva plaza negra que como la quieran mirar consumen más con lo cual hay un problema con esto y sus celulares apagando la tercera interpretación la tercera interpretación la tercera interpretación la tercera interpretación es la idea como la acumulación disminuye el trabajo vivo en relación al trabajo materializado como se va agotando en la fuente de valor cuando cae la tasa de ganancia como cae la tasa de ganancia se genera la crisis hay una variante fuerte que está decidido bueno la tasa de ganancia va cayente por lo tanto hay una declinación secular del capitalismo pero basta que hay que verificar cómo el capitalismo funciona con su principal variante cayendo todo el tiempo esto es una contradicción del sentido común la tercera es decir más más sensata no es una caída de la tasa de ganancia sino el desarrollo de una fluctuación va y viene va y viene para abajo pero va y viene el problema es cómo es ese va y viene bajo el nivel liberalismo ¿cómo fue? el va y viene en los últimos 40 años y ahí vienen los problemas porque todos escriben que el neoliberalismo tuvo una recuperación una caída y ahí no se sabe después que pasa recuperación caída y en el 2008 no se sabe que ahí vuelve a subir o cae definitivamente y ahí entramos en el mundo y ahí el problema de los teóricos de la tendencia de la tasa de ganancia es que miren las tendencias miren caídas pero siempre pronostican una caída de la tendencia de la tendencia y previsible entonces la crítica va a ser en el 2017 y lo que va a ser en el 2017 va a ser en el 2018 y en el 2018 será en el 2009 e iremos corriendo ¿por qué? porque la idea de la crítica no está reducida de todo el paquete que yo estoy describiendo sino está reducido yo una variable que sintetizaría todo y yo estoy con esa variable y con esa variable tengo descubro el futuro de la humanidad bueno muy complicado lleva pronósticos siempre problemáticos nunca coincide el concepto con lo que se quiere concluir hay un otro ahora hay una cuarta idea que Karen me gusta más una cuarta interpretación que al principio no la veía y que ahora la estoy viendo con mucho interés que es una idea de crisis por sobreproducción global es una crisis que lo que postula es que el capital compite la capital se desplaza internacionalmente genera habitaciones temporales pierde la rentabilidad que lo diga a desplazarlo algunos que me van a contar perfectamente de quien estoy hablando esta idea es una idea que hay que soñarla con mucho desde el mundo porque es una especie de formas globales de sobreproducción que desembocan en crisis itinerantes específicas de cada región de cada mundo no es una crisis clásica de sobreproducción no es una idea básica de hay competencia de sobreproducción o de las ciudades no es algo mucho más complejo es algo que de hecho incluye la globalización productiva de hecho incluye la globalización sincronómica de hecho incluye la segmentación del trabajo y porque todo esto está sucediendo es que se generan sobreproducciones en los lugares donde se produjo la fijación temporal y luego de la aplicación temporal la competencia de desplaza en la crisis quizás lo más interesante de estos conceptos son dos ideas subyacentes la primera es la idea del crecimiento exponencial fuera de control que caracteriza el capitalismo en esta tesis el problema del sistema es un crecimiento exponencial que no se puede controlar por eso el tema de la producción sería como la contradicción principal lo que está empujando el sistema del problema todo el tipo la otra idea sumamente interesante es que la crisis conduce a periódicas de evaluaciones del capital de evaluaciones del capital itinerarias sobreproducciones global me voy a un lado de desvalorización del capital empieza la acumulación de desvaloriza cae el progreso de Shangal cae la Argentina su indonesia se desvaloriza capital y se desvaloriza la capital bueno es una idea bastante bastante interesante de las cuatro en la que me está resultando la más importante ¿por qué? por las razones metodológicas por lo que involucra en el plano teórico esta cuarta idea su energización su consumo desde el creciente sobretención global que tiene de interesante esta cuarta idea que resuelve bien los viejos problemas metodológicos que se discuten en la teoría de la crisis primer gran problema metodológico el famoso problema de la monocausalidad de la sotamulti y la sotamulti la crisis es por una causa que se va a despegarlo o por muchas causas que se comunican ¿no? en general por ejemplo los teóricos del consumo pero sobre todo de la tendencia decrecientes son bien monocausales es esa causa la que va armando espirales de todas las demás y la recurrencia de la crisis es porque esta va actuando pero en la última la toda reproducción global es una mente sota es una multitud creciente y entrelazada de definiciones que da lugar a combinaciones singulares yo creo que abre más caminos además evita problemas a veces un poco primitivos siempre aparecen yo pensé que estaban habían desaparecido pero no por ejemplo la idea es que si yo defiendo la tendencia de la tasa de ganancias tengo una visión revolucionaria si yo defiendo el subconsumo tengo una visión reformista porque el planista es que el capitalismo se regenere eso es completamente definitiva las interpretaciones políticas no guardan ninguna relación directa con las interpretaciones de voluntad pero lo importante es que hay un debate de modos y causalidad hay un debate sobre temporalidades porque siempre está en la decisión de fuerza desencadenante de corto plato procesos que un ya geste en el largo plato me parece que la idea de la sobreproducción global nos ha permitido una interesante síntesis de procesos desencadenantes de corto plato crisis financiera la crisis del 2008 con procesos subyacentes más sustanciales y al lado permitiría diferenciar tipos de crisis por región por país por ejemplo en un contexto de sobreproducción global desencadenantes financieros de una crisis pero desencadenantes regionales de una crisis por caída de pobreza que hicimos por ejemplo en América Latina y bueno todo esto está en el fondo y en el fondo hay un problema más en el fondo hay un problema mucho más conceptual mucho más es de manera histórica del capitalismo el profundo de todos estos debates es que el capitalismo fue un índice histórico y que está socavado por ese índice histórico y más allá de la crisis de corto plazo de su interpretación de si la presencia de que refiere entre si el monocautal más allá de todo de todo si el sistema es que el capitalismo tiene un fin previsible e imaginable como modo de producir o no y este es un debate legísimo en general el gran ejemplo del capitalismo era la guerra una de las grandes guerras mundiales era el momento de cualquier tema por eso todas las ideas del derrumbe la teoría del derrumbe progresieron en la experiencia de la guerra entre dos guerras mundiales cuando parecía que la obra valia aportaba al capitalismo en los últimos años surgieron mucho en torno a los problemas del medio ambiente como límite estructural del sistema pero acá hay dos abordajes donde el capitalismo sufre estancamiento circular parálisis de la fuerza productiva y agotamiento previsible del sistema mundo y otra visión que plantea que lo que tenemos en el capitalismo son contradicciones crecientes y peligrosas pero no límites absolutos y en el trasfondo metodológico es una visión digamos fiscalista de escenarios cerrados o organizista de escenarios abiertos con prioridad de los sujetos a la hora de reflexionar las tendencias generales del sistema todo este paquete de interpretaciones todo pone esta columna que la menciona al pasar que es la idea de un futuro capitalista prospero pero no como capitalismo sino como modo de producción managerial como modo de producción de los gerentes la idea de que el capitalismo va a ser sustituido en un largo proceso así como pasamos del organismo al capitalismo con una remisión de los tres libros pasaríamos del capitalismo con capitalistas al mundo gobernado por los gerentes los gerentes serían los sujetos del campo histórico entonces los países que están avanzando son los más dominados por el modo de producción gerencial los más retrasados los dominados por las finanzas bueno esta es una tesis de un marxista pero muy criticada por otros porque es una idea donde hay tres o cuatro siglos de gerencialismo y por lo tanto otra variante de un sistema alejado de este área socialista bueno segundo tema concreto segundo tema entonces que la crisis las formas de la crisis el momento de la crisis donde estamos parados como interpretamos la crisis los debates en el corto plazo en el plan estructural en el plan histórico y la visión metodológica subyacente que está en un interés a conjugar el tercer problema bueno el tercer problema para que descansemos un poco vamos a bajar la columna con la cuchilla es que hay problemas geopolíticos porque todos los problemas económicos de la globalización neoliberal son acentuados por tensiones geopolíticas y lo importante es que cuando discutimos bipolaridad multiculturalidad restauración hegemónica de puntos contrahegemónicos de nuevo el problema son las categorías ¿tienen un basamento económico? ¿cuáles son? ¿cómo se conectan con la logística de capitalismo? bueno aquí hay tres tres grandes corrientes en el día base hay una que plantea que lo que está pasando en las últimas cuatro del canal es que tenemos una gran mundialización productiva comercial financiera pero con clases dominantes y estados nacionales con clases dominantes nacionales y estados nacionales o sea se está globalizando la economía pero la política sigue siendo nacional y entonces esta mundialización sin correlato en el plano de las clases dominantes y los estados genera rivalidades genera tensiones y esto se produce por que vaya automaticidad entre un cambio político y un cambio político sino que históricamente los procesos están negociados estaríamos muy amortizando una cosa la otra no y entonces esto se produce un choque por ejemplo hay un estudio que es fascinante que lo van a ver que lo voy a mostrar que ha hecho el mayor estudio que se ha hecho sobre las empresas internacionales del mundo 46.000 empresas 77.000 accionistas 1.300 sociedades los físicos suyos que han hecho un mapa mundial y demuestran eso demuestran una fuerte excedencia a la globalización económica pero con estados y clases dominantes que siguen operando comparando internacionales entonces hoy aparece la tensión eso está amerito es muy interesante el clavazo y evidentemente lo que está pasando es esta contradicción de la última década ¿por qué? porque las grandes empresas operan con el horizonte global fabrican comercian y venden a nivel global pero su base de operación es nacional es un estado entonces ahí está siempre el problema yo trabajo en el mundo pero me vas a un estado bueno como no hay un estado mundial ya que dominante mundial hay siempre hay un problema esta primer corriente lo que existe en esa contradicción de que es el problema y hace comparaciones históricas para demostrar que no es la primera vez en la historia del mundo donde la política se divorcia del ritmo de los cambios de la economía esta decisión es objetada desde dos lados completamente clásicos una que dice no está equivocado porque la globalización no es importante lo muy importante son los estados y las clases dominantes nacionales que siguen rivalizando como siempre es un poco una idea la idea de la corriente huelderiana de las batallas entre estados nacionales de la persistencia de batalla que había habiendo en el mundo batallas entre estados nacionales que defienden el poder nacional y que todo además es una todo además es un ciclo de dignificación no hay un cambio económico significativo en el plano mundial lo que hay es protagonismo del estado y todas las visiones concopólicas son fantasías entonces esta critica la idea de la compadre el segundo desde el lado al sur al mercado nacional de la paz para generar clases dominantes nacionales y la otra todo lo traigo dice no no le traigo la tradición lo que hay es una transnacionalización plena de las clases dominantes del estado y el neoliberalismo lo que ha hecho es forjar una clase dominante mundial y la base de un estado transnacional y eso es lo que estamos viendo en la historia claro que esto es muy problemático porque si fuera tan así cómo aplicar los conflictos geopolíticos cómo aplicar las restricciones a la inmigración cómo aplicar tantas fotos esta es una idea que era más funcional a la era pre-Trump la otra es más funcional a la era post-Trump pero la primera es un concepto para todo el periodo que incluye a Trump y a lo anterior bueno eso es lo que está pegando el complemento de este debate es la teoría del materialismo que es un concepto tan relevante como el neoliberalismo y la globalización por una razón bastante obvia el capitalismo no puede funcionar sin el uso de la fuerza no puede ser y en el mundo sin el despliegue cotidiano de la coerción nada de todo lo que dijimos podría existir si guerra bombas militares en el mundo y en las últimas cuatro décadas tuvimos incontables guerras que devastaron primero el continente africano luego el mundo árabe y la batalla por la materia prima sigue siendo determinante de todas las guerras pero ¿cuál es la novedad? bueno la novedad ya lo hemos discutido en otros seminarios pero vamos a volver a esto la novedad es que no tenemos situaciones generalizadas de guerra entre las grandes potencias por eso no hay nadie que imagine que posible una guerra entre Estados Unidos y Japón entre Inglaterra y Francia entre Estados Unidos y Alemania en el mundo occidental en el mundo occidental al desaparecido del escenario la hipótesis de guerra y esta es la gran diferencia con las teorías del imperialismo clásico que se basaban en el concepto de la guerra interimperialista entre las grandes potencias bueno hay nueve discusiones está la corriente del nuevo imperialismo muchos hemos escrito en esta línea y está la corriente de los que actualizan la teoría del imperialismo clásico hay género de discusiones no muy justifera yo creo que lo interesante es que estamos diciendo tres cosas medio raras más curiosas la primera es que en general armazón de la poderla que es una asociación de todas las potencias occidentales contra la unión progredita que generó lo que muchos llamaron el imperialismo asociado de la poderla ese imperialismo asociado en vez de desaparecer se amoldó a las organizaciones no liberales y adoptó formas semejantes la triada no es la triada pero Europa sigue tan subordinada a Washington y Capón sigue tan subordinada a que el Estado como siempre y Estados Unidos mantiene el liderazgo de la primera potencia como siempre la novedad tiene por los auxilios que necesita la primera potencia de apéndices y asallos de otro tipo y Israel por ejemplo que no existía de esa forma existía Canadá y Australia pero no en Israel de la manera contemporánea y el problema de cómo lidiar con un conjunto subimperial de potencias regionales que actúan con mayor autonomía como por ejemplo que inclinaba la India y el gran problema por supuesto el gran problema a resolver es cómo lidiar con los desafiantes tradicionales que son de nuevo los desafiantes del imperio estadounidense que son Rusia pero sobre todo China y aquí vamos a tener que hablar mucho sobre cómo caracterizar el conflicto entre Estados Unidos y China con el ángulo de la teoría del imperio y ahí vamos a encontrar muchos problemas pero vamos a tratar de llegar a un concepto porque está claro en un lado que en un lado está el imperialismo y en un lado que está en el otro lado y es uno de los temas que empezaremos a hablar en el necesario por lo tanto este tercer tema es la geopolítica y el imperialismo con todos con todas las controversias que nos llevan a distintos temas que asumiden ser conectados a la lógica previa de la nueva de los meses del imperio y el antiguo pues en el cuarto problema bajamos a tierra es China y Estados Unidos los Estados Unidos pero ahora ya más concreto no cabe duda que Estados Unidos perdura como el gendarme protector del capitalismo con la potencia pero acumuló muchos fracasos militares y la superioridad bédica estadounidense ahora era bastante dudosa no la superioridad la efectividad de la superioridad y algo parecido ocurrió en el plano económico Estados Unidos importó la crisis del 2008 que ponió el restante de los bancos mantuvo al dólar como refugio de los capitalistas pero a pesar de eso es cuestionado por otra moneda que está ahí siempre amenazando al dólar es indudable que lidera la nueva tecnología que lidera las empresas transnacionales que tiene una tasa de productividad más elevada que lidera el patentamiento mundial pero desde el proceso industrial que tuvo se generó un déficit comercial que a su vez dedica el papel internacional del dólar bueno yo les diría toda esta cosa medio rara donde no se sabe dónde está parado el Estado y la idea que Estados Unidos incineró el debut del neoliberalismo y la globalización a través de un aparato estatal internacionalizado la Fed el dólar el Wall Street pero quedó muy afectado por los resultados de la Fed por el FED externo que ya no tiene la funcionalidad del principio y por el sublimiento de un rival completamente inesperado como es China y entonces esto resplantea todos los problemas y resplantea en Estados Unidos el mismo debate que hubo en el pasado sobre la Unión Soviética y en menor escala sobre la Alemania o Japón que es un nuevo gran desafiante de la supremacía estadounidense y acá tengo las ideas ricas hay una tesis que dice que no no es verdad